Hola que tal, bienvenidos a este bonus track de café de noche donde los mantenemos al tanto con todos los estrenos de la cartelera nacional estando siempre muy bien acompañados con la señorita Romina Costa, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Sal? ¿Cómo están todos? ¿Se viene tremenda cartelera? No, tremenda cartelera en cuanto a importancia, pero muy chiquita porque va a haber pocas películas por Deadpool 2 que va a estar abarcando... Casi como Avengers. Y casi como va a ser la semana que viene también solo. Bueno, tenemos como... estamos en pleno apogeo de los blockbusters. Más fácil para comentar. Bueno, yo les cuento que no he visto todavía a Deadpool 2 por el hecho de que estoy censurado por la distribuidora lamentablemente, pero a vos se te invitaron a la función de prensa. No hubo función de prensa hasta ahora, no he tenido noticias, pero sí que hubo una función, el fanscreening, eso que hacen... ¿Acá en Uruguay o no? Acá en Uruguay, creo que fue el jueves, en live, me enteré porque en Facebook cuando hacen las promociones de comentar y de mostrarnos qué tan fan sos y te podés ganar una invitación. No me enteré de nada, estoy estudiando, no tengo idea. Pero bueno, me hubiese gustado ir, aunque quizás no con tantos fans, porque hacen mucho ruido. No, pero en Avengers se portaron bien. Sí, se portaron bien, pero el que estaba al lado mío constantemente hacía... y me escupía. Yo tenía uno atrás que se veía que estaba con la novia y cuando estaba por pasar algo le decía a la novia ¡Va a pasar esto! ¡Ay, quería matarlo, pero bueno! O sea, casi me colgaba a mí el otro, de tanto que colgaba al amigo... Vamos a dejar de quejarnos. Y pasemos a la cartería semanal, así están al tanto de todos los estrenos que tenemos en los cines de Uruguay. Tras sobrevivir a un ataque bovino casi mortal, un desfigurado cocinero lucha por cumplir su sueño de convertirse en el camarero de First Dates, mientras aprende a arreglárselas después de perder el sentido del gusto. Buscando algo picante en su vida, Wei deberá luchar contra ninjas, jacuzas y una manada de canes sexuales agresivos mientras viaja alrededor del mundo para descubrir la importancia de la familia, la amistad y el sabor, encontrando un nuevo gusto por la aventura y ganándose la codiciada tasa de mejor amante del mundo. Si bien no es tan buena como la original, mantiene mucho de su humor meta y tanto en eso como en todas las otras cosas que funcionaron en la anterior, suben el volumen a 11, además de también tratar cosas nuevas, más allá de que quiero verla nuevamente en inglés porque es más que evidente que se pierde un montón en la versión doblada. A finales de los años 50, una joven viuda decide hacer realidad uno de sus mayores sueños, abandonar Londres y abrir una pequeña librería en un pueblo de la costa británica, pero para su sorpresa, esta decisión desatará todo tipo de reacciones entre los habitantes de la localidad. Clásica película alfabeta que más que historia tiene una anécdota que hubiera servido para un corto y al final carece de la pasión para crear empatía con la trama o los personajes, siendo complicado de entender que le hayan visto el potencial para hacerlo un producto cinematográfico. Del 17 al 23 de mayo se celebrará la sexta edición del Festival de Cine Europeo en MUBI Punta Carretas, organizado por la Delegación de la Unión Europea y MUBI. Durante el festival, los espectadores podrán disfrutar de 10 títulos reconocidos en diversos festivales internacionales pertenecientes a Alemania, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Italia, Lituania, Portugal, Reino Unido y República Checa. Este año, las películas tendrán como eje principal el género, uno de los temas más presentes a la actualidad. Las entradas pueden adquirirse a la boletería de MUBI.carretas o en MUBI.com.uy. Una famosa novelista selecciona a un grupo de jóvenes del sur de Francia para escribir un thriller policial en su taller de escritura, encarando el proceso creativo en el pasado industrial de este pueblo, lo que creará fricciones entre los alumnos debido a la ideología de uno de ellos que se ve afectado por su realidad actual. Y aparte de todos estos estrenos, también todavía tenemos en cartelera perdida la nueva de Luisana Lupilato, por lo que yo me imagino que más que un comentario de película vamos a tener un debate, porque creo que pensamos cosas muy diferentes, ¿no? Increíblemente, sí, en este caso, como siempre dicen de que a mí no me gustan las actrices, es totalmente lo contrario, porque a mí me gustó la película y a él no le simpatizó mucho. Pero lo que tengo para decir de positivo a esta película... Para, para, para. Antes de escuchar tu positivo, vamos a escuchar a la gente. Que fuimos a las salas del complejo Grupo Cine a preguntarle a todo el mundo que estaba saliendo de la sala qué fue lo que pensó y después ahí se enteran de qué opinamos nosotros. Y muchísimas gracias a la gente del complejo Grupo Cine por dejarnos pasar por allá. ¿Qué le pareció la película? Bien, interesante, ¿eh? Interesante. Sí, una partecita ahí que no la entendí mucho, no sé, este... Pero bueno, no, estuvo buena. Muy buena, me atrapó de principio a final. Muy buena la actuación. No, me sorprendió bastante Luciana. No esperaba un papel así protagonista, pero la verdad que superó mi expectativa. Muy buena. ¿Qué te pareció la película? No, la verdad que muy interesante, muy linda, buen trama. Pensé que Furtado iba a trabajar mucho más, ¿no? Como uruguaya que soy... ¿Qué le pareció la película? Me pareció buena. Muy buena. Muy buena película. Bien. Discreto. Más nada que aportar. Me pareció que le faltó bastante a los personajes secundarios, sobre todo. Realmente no lográs empatizar con ninguno. Eso me pasa a mí. Me parece bien que apuesten a lo policial. Buena, me gusta. A mí me gustó mucho. Me entretuve. Me parece que la trama siguió en todo momento. No sé, me gustó, me gustó. Bien, bien hecha, bien. Tiene su... Un argumento bastante bien definido, ¿no? En cuanto a la actuación. Me encantó. Me pareció genial y diferente a todas. Muy buena, muy buena. Muy linda película. Me gustó mucho. Qué espectáculo. Hacía mucho tiempo que no había visto algo tan... Que te atrapara. La verdad que sí. Y Nicolás Furtado, divino. Bueno, esta semana vamos a estar hablando de Perdida, que increíblemente se terminó estrenando la misma semana que Nada que Perder. Eran como los dos estrenos importantes, así que fue casi que una semana que nadie pudo encontrar. ¿Te animas ya a contarnos de qué se trata? Perdida se basa en una novela de Florencia Echevers, o Echevars, que no averigüe la acentuación, llamada Cornelia. Y el tema central es la trata de personas. Y sinceramente es un tema muy, muy interesante. Obviamente que lo dramatiza en ese entorno a una historia de una amiga perdida, otra que la quiere buscar. Pero el eje central, que para mí fue lo más interesante, es la trata de personas y es todo lo que genera esta red de gente que la verdad que tienen problemas mentales. Pero creo que está muy bien hecha. O sea, para ser argentina, que uno está acostumbrado a cierto nivel con ciertos actores, creo que puede estar a nivel. Porque por lo menos me entretuvo, me pareció muy bien el manejo de cámara, muy profesional. Lo único, está Nicolás Furtado representándonos. Ahora te voy a preguntar quién es después, la verdad que me tuvieron que avisar que era uruguayo. Es uruguayo, estuvo en Relocos y Repasados, que fue el único actor pasable de esa película. El único que dije, este es actor. O sea que es por el único que no te amenazaron. Es por el único. Después estuvo en El Marginal, que es tremenda. No, mírate. Ah, es espectacular, es una serie argentina de pocos capítulos, va a tener una segunda temporada. Él fue el mejor personaje. Ahora, ¿qué pienso? ¿Es el que tenía el pelo pintado en esa? Rubio. Y tenía un diente como para afuera. No, no. En todo el peligro estaba esperando. Pero había otra serial que la ex de Adrián Suárez era como melliza, o sea gemela. No. ¿No era él? No, no, en esa no, no, no. Esa es otra, esta es de Netflix. Ok, está, mi idea. Corta. Es muy buena, la recomiendo. Fue una de las razones para ver Perdida. Pero lo que tengo que decir que para mí fue lo peor de la película, sinceramente, fue Luisana Lopilato. No es el tipo de mujer para hacer este papel. Es muy joven, tiene mucho futuro. Pero esta pseudo Angelina Jolie que al final hacía como artes marciales. No, 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 a mí, para mí eso fue lo más ridículo porque la trataban de vender tipo la viuda negra. Y lo más gracioso es que tiene, y no los estoy jodiendo, tiene dos escenas de pelea en donde supuestamente se está peleando contra un hombre que es mucho más grande y supuestamente pelea muy mejor que ella. Y como que empiezan a pelear y en un momento ella se queda parada esperando que el tipo le pegue pero que las manos no sea así. O sea, que es lo peor que podés hacer. ¿Y la llave? Si es un arte marcial, está relacionada al harakiri. Porque es básicamente pedir que te maten. Yo pensaba en aquella película de Angelina Jolie con Ethan Hawke, Taking Lives, creo que se llama. Creo que miró demasiado esa película y la está tratando de emular. Sinceramente fue lo peor, porque aparte ni la voz ni nada era creíble, era como sobreactuado. El resto, este actor que te gustó la película, el crítico de Rafael. A mí me encanta la barba, estoy enamorada de esa barba. A mí me encanta él porque tiene como una picardía para todo, para hablar. Me encanta, la verdad que me convence, el apellido es complicado imaginar. Perdón, lo tendría que saber. El barba. Lo tendría que saber, perdón. Pero la película, odiando ese papel principal, está centrándonos. Gracias a él fue que te regalé aquella lapicerita con... Con la interna y con el rayo. La interna de crítico. Hay una luz que todavía no sé para qué es. Estoy investigando. Tenés la que te ilumina el papel. Sí, la azul no sé. Creo que capaz que es para los billetes. Y después tiene como una punta falsa. Claro, y después tiene un láser también. Sí, el láser sí, pero tiene dos funciones que todavía no sé. Sí, está, eso va para la empresa en persona. Me encanta. Pero es como que me... ¿Vosotros sabés para qué? Es más, la llevé a todos los parciales. También es casi la muleta. Casi, casi es que somos como Mirta. Guau, a mí sinceramente la película me pareció extremadamente ridícula. O sea, primero estoy segurísimo de que Luisana Lopilato no era la primera opción, sino que capaz que tenían tres o cuatro actrices que estaban ahí en la vuelta. Pero capaz que cuando ella se interesó en este papel, por ser algo diferente y capaz que una beta que quería explorar para convertirse en una actriz con un rango un poco más grande, no le pudieron decir que no, porque obviamente poner su cara en el póster vende muchas entradas, aun si la película no es tan buena. Obviamente me parece que nos dio la taza y todas las escenas en donde estaba ella me parecían tan ridículas, que era como una película cómica en donde planteaban siempre las situaciones para hacer el chiste, pero nunca llegaba al chiste. En la fusión de prensa más de uno se reía. Sí, bueno, pero no por los mejores motivos, me pareció muy, pero muy mala y sobre todo ella, y no solamente ella, digo, tenía un montón de clichés, como por ejemplo esta Lisbeth Salander que sacaron ahí de abajo de la galera, ella que tenía un pasado tan jodido, drogadicta y no sé qué, bueno, el grupo de amigas que cada una como que cumplía un rol que era obligatorio en todo este tipo de películas, y la verdad que, o sea, creo que no tuvo mucho éxito, si siguen carteles porque la tiene a ella al frente del reparto, pero pienso que con este guión se podría haber tenido un mejor producto, pero no supieron buscar la vuelta con ella a la cabeza. Bueno, pero la temática me entretuvo, pero si le empezamos a buscar todo lo que tenía que ver con la principal, era malo, porque cuando muestran el pasado que ella en solo cuatro años hizo policía, en cuatro años terminás la escuela recién. En cuatro años se hizo detective. Esas son las que recién terminás la escuela, sos un, no sé, como un agente de segunda. Y aparte en Argentina nos hacen este examen de droga. Y ya con corta arma, ya actuando por sí misma. O sea, si empezamos por eso, es mala. Pero la temática es actual y es entretenida. Y me gusta que se vaya de velando y no me dejen cosas colgando como en la cordillera. El libro yo creo que está buenísimo. O sea, leer esta historia debe estar buena. El problema es que viéndola no me convenció. Y otra cosa que me llamó la atención, que yo no sé si esto ya es la regla el día de hoy, pero sigo viendo que cuando ponen estas mujeres fuertes al frente de los repartos, siempre lloran. Digo, ¿te acordás que habíamos comentado eso con la guerra de las galaxias? Digo, no entiendo por qué si vas a tratar de vender la idea de que estás una mujer tan fuerte, terminas llorando en la película. ¿Qué demuestra? ¿Feminidad o qué? No, no, no hay que entrar en eso porque seguramente no estás entendiendo. Yo no quiero hablar de este tema tampoco porque está muy complicado el tema de las feministas. Pero te estoy preguntando para informarme. No me digas qué opinás, sino porque crees que pasa. Porque es natural. Porque es natural que las mujeres lloren. Es un brujo grande también. Pero en ese tipo de situaciones yo no veo películas en donde... O sea, si un hombre estuviera en una película exactamente en la misma situación, 99% de las veces no lloran. Yo soy el primero que lloro, digo. ¿Cuántas veces películas que les he dicho a todo el mundo que lloro? Pero no lloro o no veo a los hombres que están en estas mismas situaciones llorar en las películas cuando se tienen que enfrentar a estos problemas. Pero ¿por qué siempre pasa con las mujeres cuando te lo tratan de vender como estos personajes tan fuertes? Bueno, no sé si me la contesto. ¿Puntaje? Le voy a dar un 5. Creo que los defectos técnicos que tiene son a consecuencia de la elección del papel principal. El resto está muy bien. Una lástima, Nicolás Furtado. Tuve un poco más de injerencia en la película. Me ha asustado verlo mucho más. Y bueno, creo que la temática central, eso es lo que vale la pena de ver esta película. Bueno, acá vamos a diferir porque yo, con suerte, le doy un 3. La verdad que no me gustó para nada. Y hasta como a partir de, creo que los 10 minutos, una cosa que se me puso en la cabeza que no podía dejar de pensar es la película Anchorman 2, la de Will Ferrer, el de Ron Burgundy. No por la película en sí, sino porque me acuerdo que cuando estaban por sacar el DVD de esa película habían dicho que iban a sacar dos versiones. En realidad, tres versiones. Una extendida con muchísimos más chistes de improvisación, la que salió en los cines y una en serio. O sea, que contara todo el drama de la película pero sin los chistes. Y sinceramente yo pensé que, de ver esa película, que sinceramente no sé si alguna vez se editaron, pero tiene que ser exactamente igual a esto porque como que le están poniendo un drama a algo que es tan pero tan ridículo que tendría que ameritar un chiste al final de cada situación y simplemente no está, lo que creo que la hace peor. O te hace reír, capaz que como a los críticos de la función de prensa, que la verdad que no los culpo para nada. Así que, bueno, un aceptable y un poquito menos aceptable está en ustedes el decidir si la van a ver o no. Romina, muchísimas gracias como siempre. Será hasta la semana que viene. Y con ustedes nos reencontramos en Café de Noche, que acuérdense que lo van a poder encontrar por acá, la 970M de Montevideo o en todo el mundo a través de www.970universal.com de lunes a viernes, de 22 a 0 horas, donde este y todos los viernes nos van a poder encontrar a nosotros para mantenernos al día con todos los estrenos de la cartelera nacional para que arranquen el fin de semana de película. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por acá tendrán acceso a las últimas críticas y un poquito más abajo las versiones completas de nuestro programa semanal sobre el mundo del cine. Si así lo desean, podrán suscribirse, darnos un me gusta, acceder a nuestras redes sociales o dejarnos un comentario para seguir pasándola... de película.